Bueno, pues yo les voy a hablar un poquito sobre serverless. ¿Alguien de aquí sabe qué es serverless o ha trabajado con serverless? Levanten su manita. Hay más o menos. Uno por acá. Bueno, bueno. Ahí la llevamos. Eso es bueno porque quiere decir que estamos integrando cada vez más este tipo de cosas y novedades en nuestra forma de trabajar. Y las que no lo conozcan, bueno, les voy a hablar un poquito sobre esto porque es muy interesante. Bueno, al menos a mí me parece muy interesante. Y me parece interesante porque nuestro día a día como desarrolladores implica muchas tareas que a veces no nos corresponden. Por ejemplo, si ustedes quieren desarrollar cualquier programa, cualquier página, cualquier aplicación, lo que sea, tienen que utilizar servidores para desplegar y para que se ejecuten. Pero esas tareas de aprovisionamiento que normalmente en un ambiente de desarrollo las ejecutamos nosotros o un área específica, son muy tediosas, a veces resultan complejas y nos abre una ventana de muchos errores. Porque yo hago una configuración, mi compañero hace otra configuración, porque utilizamos versiones distintas. Y bueno, entre librerías, servidores, versiones, lenguajes, se pierde mucha funcionalidad y portabilidad. Entonces, imagínense que ustedes no tuvieran que hacer eso cuando quieren hacer una aplicación. Ustedes solo se tienen que enfocar a desarrollar. Y para desplegar sus aplicaciones o lo que ustedes quieran hacer, hay servicios disponibles. Muy bien, empecemos pues. Hoy vamos a hablar un poquito de contenedores, que es como la base de serverless, o está muy relacionado con serverless. Vamos a hablar obviamente de los elementos claves de este tipo de arquitectura. Y un par de ejemplos con Azure y con AWS. Cómo sería más o menos una arquitectura con estas dos marcas, digamos. Empecemos con los contenedores. Ustedes saben qué es un contenedor. ¿Alguien me puede decir algo al respecto? Si quieres, habla fuerte y yo lo repito. Bueno, dice nuestra amiga, ¿cómo te llamas? Segrario, que es un medio aislado donde tenemos recursos y podemos compartir algunas cosas como el kernel, por ejemplo. Y bueno, hasta ahí me quedé. Es más o menos la idea, porque un contenedor, imagínense lo tal cual la imagen. Un contenedor es un barcote, ¿no? Bueno, más bien el buque tiene contenedores. Y en cada uno de estos contenedores hay algo dentro, ¿no? Pero todos están sobre un mismo barco. Lo que significa que llevado a nuestro ambiente de programación, tenemos una base que sería nuestro sistema host y recursos que tiene ese sistema host. Y sobre ese sistema vamos a ir colgando aplicaciones. Pero esas aplicaciones tienen que estar contenidas. Y esos contenedores nos van a facilitar la vida de despliegue, automatización, entrega continua y, bueno, un sinfín de cosas, ¿no? Las tres cosas claves que vemos en este entorno es aislamiento, porque nos permite entretener cada una de nuestras aplicaciones separadas de los demás, a pesar de que compartimos recursos entre ellas. Tenemos además la facilidad de compartir recursos, ¿no? Parece que es contrario a lo que dije, pero sí compartimos algunos de ellos, pero mantenemos el aislamiento necesario para que cada una no se mezcle con la otra. Y finalmente la portabilidad, esto es muy importante, porque hoy en día ya no se vale decir, yo solo desarrollo en una cosa y solo aquí corre. Lo ideal es que pensemos en portabilidad. Yo desarrollo algo que me puedo llevar hacia otro lugar, hacia otro proveedor o hacia otro servicio. Entonces, esta es una clave para la portabilidad. Me decía Sagraria hace un momento, hay una diferencia de las máquinas virtuales contra los contenedores. Normalmente cuando, por ejemplo, yo tengo una máquina, vamos a decir, una Mac, y tengo mi sistema operativo, quiero poner algo que solo corre en Windows Server. Entonces, lo que hago es crear una máquina virtual, una instancia de una máquina virtual que tiene, pues, sus propios elementos. Allá arriba vemos, no sé si esto funciona. Allá arriba vemos que a nivel del gris, de los pequeños que están allá arriba, cada una de esas máquinas virtuales tienen su propio sistema operativo, tienen sus aplicaciones sobre ellas. Sin embargo, debajo de esto, tenemos un hypervisor, que es el que coordina las instancias de cada máquina virtual. Tenemos un sistema host, un sistema operativo host, vamos a decir, mi máquina Mac. Y el hardware del host, es el equipo físico. Sin embargo, en el tema de contenedores, nos vamos un nivel un poco más abajo. Si tenemos un hardware host, por supuesto, necesitamos el equipo, necesitamos el sistema operativo host, pero sobre ese sistema empezamos a poner los contenedores. Es decir, compartimos el sistema host para todos nuestros contenedores que estén puestos ahí arriba. Y sobre esos contenedores vamos a ir poniendo nuestras aplicaciones. Esa es una pequeña diferencia que hace toda la diferencia. Y sería un poco lógico pensar, bueno, ¿para qué quiero poner máquinas virtuales? Si lo puedo hacer sobre VerMetal, es decir, directo al equipo y solo pongo distintos sistemas operativos. Ese sería más o menos a nivel velocidad la mejor opción. Sin embargo, en un tema de contenedores, tenemos la… Les había mencionado hace ratito que podemos compartir recursos, no nada más el sistema operativo, sino por ejemplo, en este caso, en el ejemplo, tenemos un JDK. Sobre ese mismo JDK, con todas las librerías, con todas sus dependencias, podemos colgar distintas tipas de aplicaciones o distintos aplicativos que compartan esos mismos recursos. Lo que significa que nos da velocidad, porque no hay sistemas operativos que levantar cada vez que quieras usar tu aplicación. Y aparte, compartes estos recursos que se vuelven estándar. Por lo tanto, tu solución es portable, porque si yo la quito de aquí y la quiero poner en otro contenedor, con estas mismas características, va a correr. Esto nos ayuda para temas de, corre en mi máquina, pero no en producción, que nunca pasa. Entonces, la diferencia son estas pequeñas cajitas de aquí arriba, las que nos pueden beneficiar como desarrolladores. Ojo, no todos los casos de negocio aplican para esto, pero sí podemos verlo, empezar a estudiar cuáles sí y cuáles no. Y bueno, hay muchas opciones en el mercado. Seguro han escuchado hablar de Docker, que es como que el más famoso. Pero en realidad, cada proveedor de cloud específicamente, está muy de moda. Están desarrollando muchos contenedores. Algunos, por ejemplo, Oracle desarrolló su propia tecnología de contenedores. Luego se dio cuenta que no era tan buena, entonces regresó a Docker. Y así, vamos evolucionando este camino. Pero hay muchos proveedores de contenedores, no solo es Docker. Y día con día va evolucionando. Lo cual significa que nuestra responsabilidad es comprender en qué punto estamos y cuál de ellos me conviene más. Tenemos algunos beneficios, como ya les había comentado. La velocidad. El desarrollo se vuelve más veloz. Porque cuando yo quiero hacer un despliegue, lo puedo hacer automatizado. Puedo crear unos scripts en donde yo deje mi archivo en tal lado y el script va a venir, lo va a tomar, se va a conectar al servidor, va a generar una imagen de Docker, la va a desplegar y la va a subir. Toda esa automatización, años y años atrás, que en mis inicios de programación, pues tomaba bastante tiempo hacer, vamos a llamarle un hot deploy, era algo muy, muy padre. Hoy día el hot deploy significaría que esto fuera automatizado. Yo hago un cambio y simplemente le doy run. Entonces, sí estamos llegando a un punto en el que nosotros como desarrolladores mejoramos nuestras habilidades para trabajar más rápido, si usamos las herramientas adecuadas. Les comentaba de la portabilidad. Somos más eficientes porque el sistema tiene menor carga. No tenemos, les decía, que levantar servidores cuando hay que levantar estas instancias. Entonces, se enfoca mucho, por ejemplo, Docker en mejorar la eficiencia de los procesos, porque está muy especializado. Hay imágenes para cada tipo de aplicación. Una imagen en particular que ya está precargada para, vamos a decir, aplicaciones Java, para Python, para C++, etc. ¿Qué más? Bueno, esto ya se los había platicado. ¿No les parece que está padre? ¿Ya se enamoraron? No, 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 no es para tanto, ¿no? También hay cosas malas, no todo está tan padre. Algunas cosas que no necesariamente nos ayudan o que no encaja del todo en nuestro día a día, pues es que si lo que queremos es velocidad, pues nos conviene más ver metal, ¿no? Ni siquiera una virtualización, sino nos conviene ir directo. Entonces, les decía, hay casos de negocio o soluciones que no necesariamente se benefician de este tipo de tecnologías, pero en realidad, si la velocidad de procesamiento no es tu objetivo primario, puede ser algo bueno. Sí se complica un poco más, ahorita vamos a entrar en el tema de los microservicios y cómo esto se relaciona, porque ya no es sólo una forma de pensar y diseñar, tenemos que estar bien conscientes de cómo diseñamos nuestras aplicaciones o nuestros servicios para poder desplegarlos y que sean lo más eficientes posibles. Entonces, después nos vayamos a tener un monstruo que no nos sirvió y que, pues al final, terminamos tirando a la basura. Les comentaba, a veces la competencia entre proveedores, pues no está tan alineada. Cada quien obviamente está buscando su beneficio y por lo tanto está muy segmentada. Entonces, lo que a veces unos utilizan como un contenedor o un estándar de contenedor, otros, pues ya le metieron otra cosa, entonces si tú ya te quieres mover de uno a otro ya no es tan fácil. Entonces, es un poquito, estamos en la historia, en este punto de la historia, en el que no necesariamente estamos iguales en cuanto proveedores. Cada quien, pues le pone distintas cosas. ¿Cómo se relaciona esto con service? En una primera instancia, hace algunos años, decíamos que una primera ola de DevOps, que es el objetivo de todas las áreas en general, de todas las empresas que quieren hacer este tipo de solución, en la que podamos automatizar nuestra programación, nuestros despliegues y nuestra entrega continua. Hablábamos de Chef, Puppet, Ansible y un montón de herramientas que se basan en scripting. Nosotros hacemos un script, en donde a lo mejor le digo, toma este archivo, instala esta máquina, instala este servidor, ponle tanta memoria, bla, 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 y luego despliega, ¿no? Perdón, al estilo, disculpen, al estilo tal cual un script de ejecución. En una segunda ola de DevOps hablamos de contenedores, precisamente porque ya no tengo yo que generar esos scripts. Yo manualmente no los tengo que programar. Yo tengo que usar, a lo mejor, algunas imágenes que ya existen y apegarme a esas imágenes y hacer el despliegue un poco más automatizado, pero basándome en esos contenedores, en esas imágenes. Finalmente, no estamos seguros de que esta sea la tercer ola, pero puede ser, observarles, no es una propuesta. Es decir, yo ya tengo toda mi infraestructura lista para que tú ni siquiera tengas que bajar una imagen y usarla, entonces eso sería más eficiente. Vamos a entrar más detalle. ¿En qué es serverless? ¿Alguien me puede ayudar con una definición rápida? ¿Por aquí, por allá, por nada? ¿Nadie? ¿Nadie se anima? ¿Quién da más? ¿A la una, a las dos? Es una forma más rápida de lanzar aplicaciones, ¿ok? Es una consecuencia de ello, sí. Es un estilo de arquitectura, es decir, yo voy a diseñar mi arquitectura, de mis aplicaciones o de mi solución de negocio que voy a dar con los sistemas, con esta arquitectura, serverless. Que serverless no significa que no haya servidores, sino que no hay todo ese trabajo de servidores o de configuración y aprovisionamiento para quien desarrolla. Entonces, es un estilo de arquitectura. Lo llaman FAS, o Function as a Service, o BAS, es Backend as a Service. Una aplicación serverless se basa en programar pequeños fragmentos de código. Tal vez esto les suene como a los microservicios, pero hay diferencias. Estos pequeños pedazos de código están dentro de un ecosistema basado en eventos y en mensajes. Cómo se coordinen y cómo se llame a cada uno es a través de eventos y mensajes. Entonces, ese mecanismo que se debe proveer para que este tipo de funciones nos den el objetivo de negocio que queremos, está provisto por un proveedor. Valga la redundancia. Un proveedor ya nos da todo ese entorno, donde hay un mecanismo de mensajes, donde hay eventos, donde hay colas, donde hay entornos, donde se tiene un sistema host, donde se tienen los servidores de aplicaciones. Y nosotros vamos a desplegar únicamente pedazos de lógica de negocio, a la cual le vamos a llamar funciones. Y cada función se despliega en un contenedor. Esto tiene más lógica, porque la imagen que vimos del barquito hace rato, si la vemos desde una perspectiva de microservicios, cada contenedor pudiera ser un microservicio, ahora lo segmentamos un poquito más. Entonces, cada contenedor va a tener una función. Entonces, de ahí viene esta comparación. De un monolito o de una aplicación autocontenida, como ustedes le quieran llamar, en un primer, digamos, enfoque, si lo dividimos en microservicios, que también tiene otras características, que no es igual que serverless, estamos descomponiendo la funcionalidad y lo vamos segmentando para que cada microservicio tenga su propio entorno. Pero serverless dice, yo necesito un poco más. Yo te lo voy a dividir en nanoservicios, por así decirlo. Y cada uno de esos le voy a llamar función y cada uno de esos va a tener su propio entorno. Entonces, ¿qué significa? Que ahora vamos a tener miles de pedacitos de código, en vez de tener todo en una aplicación que desplegar. Entonces, eso nos ayuda y a la vez no tanto. Hay otras actividades como de gestión, de control y ser ordenado. Por eso les decía, es importante diseñar conscientemente, para que luego no termines con un millón de funciones que sepa Dios qué hace. Entonces, ¿en qué sí nos puede ayudar? Bueno, nos va a ayudar en incrementar nuestra productividad, va a reducir nuestro tiempo para desplegar aplicaciones. Y los costos, ¿por qué? Es importante para los que van a pagar los proyectos, les interesa mucho este punto, porque las funciones solo se le cobran a quien va a contratarlo mientras está en ejecución. El tiempo y los recursos que utilice cada función en tiempo de ejecución es lo que se cobra. Entonces, esto es muy llamativo para muchos y es preocupante para otros, porque es incertidumbre. No sabes cuánto tiempo se va a tardar tu función en ejecutar, por lo tanto no tienes mucha claridad de cuánto te van a cobrar. En general, los proveedores te dicen 100 millones de llamados a funciones con un, no sé, un segundo de tiempo de ejecución. Esos van gratis. Y de ahí para adelante te empiezas a cobrar 0.01 dólar por cada llamada. Entonces, es interesante entender cuánto requiere mi aplicación para poder decir si me sirve o no, económicamente hablando. Y bueno, si nos podemos saber cuántos proveedores tenemos en esta página que les recomiendo, que es landscape.cnsf.io, pueden ver, se está actualizando constantemente un panorama de cloud y de los proveedores que existen hoy en día, tanto líderes como no líderes, es decir, todos los que existen para open source y no open source. Entonces, hay un apartado específico para serverless. Y aquí, bueno, pueden ver principalmente las plataformas, los frameworks y las herramientas que están hoy en día disponibles. Y bueno, les voy a mostrar unos cuantos ejemplos de unas arquitecturas en las que he trabajado y que he tenido oportunidad de ver. Una es con Amazon, AWC, los servicios de Amazon. Y es muy sencillo el caso de uso, no tiene gran ciencia. Es una aplicación móvil que utiliza un API gateway para estar comunicándose por medio de llamados de HTTP. Ese API gateway se comunica dentro de una red privada con funciones Lambda. Las funciones Lambda son las funciones de serverless de AWS. Así se le llama. Entonces, yo puedo generar cuantas funciones Lambda quiera para la lógica de negocio. Pero si se fijan, en la parte de arriba también tengo funciones Lambda para el manejo de identidad y de control de usuarios. Y ese a su vez, por ejemplo, se comunica con el componente de identidad, que es cognito. El de web token, que es security token service. Y con la base de datos, que es Dynamo. Y las funciones de negocio, también las podemos conectar con cualquier tipo de servicio SaaS, ya sea del mismo AWS o de otros proveedores. O también de on-premise. Obviamente tiene sus implicaciones, ¿no? Conectar siempre on-premise con cloud tiene sus implicaciones. Pero vamos a suponer que estamos en un entorno completo de AWS y estamos utilizando todos sus componentes. Y, en fin, ese es un ligero ejemplo en donde, si se fijan, no tenemos servidores específicamente de aplicaciones, sino cada función Lambda tendrá su propio pedacito de recursos y de servidores indirectamente. Este otro ejemplo implica una aplicación web, desde la cual es parecida a la anterior, pero me voy a enfocar a un componente que es el contenido estático, que es el HTML, el JSS, las imágenes, que están contenidas en un servicio de Amazon para digital. Pero también utilizamos, siempre basándonos en este tema de los eventos y de las peticiones de APIs, con el API Gateway, y las funciones Lambda directamente. Y de ahí al resto de nuestros componentes de la arquitectura. Otro que es, bueno, más bien ya para terminar, en Microsoft Azure. ¿Cómo sería? Es más o menos ese mismo sistema, pero ahora en Azure. Igual tenemos una aplicación web o una aplicación móvil que se conectan directamente a otro API Gateway. Si se fijan, este elemento es muy común en estos entornos. Tenemos un elemento de autenticación y autorización, que este es el Active Directory, para hacer los tokens de sesión y la validación de usuarios. Y a su vez, el API Gateway va a estar redireccionando para los flujos de trabajo que tengamos. Por ejemplo, no siempre vamos a poder segmentar toda nuestra lógica en pequeñas funciones. Vamos a tener procesos y flujos, workflows. Entonces, nos podemos combinar. Podemos tener estos flujos de negocio conectados a servicios de Azure o funciones a través de un event grid o un Azure Service Boss. Dependiendo de dónde viene, por ejemplo, si son servicios externos, servicios web, se pueden conectar por el Service Boss. Si son servicios de mensajes, se pueden conectar con el event grid. Entonces, más o menos es la intención es que comprendamos que en las arquitecturas que diseñemos, sí se pueden mezclar las cosas. No necesariamente todo tiene que ser igual, no todo tiene que ser funciones, ni todo tiene que ser VPN, ni todo tiene que ser SOAS, ni todo tiene que ser puro lo mismo. Y estos son ejemplos de un solo proveedor de cloud, pero podemos conectar muchos otros. ¿Tienen alguna duda hasta aquí? ¿Algún comentario? Se nos acaba el tiempo, nos quedan dos minutos para preguntas. Anímense, hay dos por uno. Si no entendieron, también se vale decir, no te entendí, nada. ¿Les quedó más o menos claro el concepto de serverless? ¿O los confundí más? ¿Listo? ¿Listo? Pues muchas gracias, espero que les sea de utilidad. Gracias. Gracias.